Año del 89 No quisiera ni acordarme En Teja lo sucedido La tragedia irreparable Se nos fue Teófilo Reyes Allá en el estado grande Fui contento fue a su tierra Su pueblito juan trujano A ver a su madrecita Y también a sus hermanos Pa' no sabía que Diosito Ya lo llevaba en sus manos Me paseaba en su caballo Con sus armas preferidas Recordando a sus dos hijas Por ellas daba la vida Siempre andaba presumiendo De si esta niña son fina A la hora de su regreso Para los Estados Unidos Agarró su camioneta Dijo me voy mis amigos Disfruten mucho la estancia Allá al ratito los miro El sol ya se había metido Era imposible ver claro Por fallas automotrices Él decidió hacerse un lado Así pasó el accidente Donde fuera atropellado Fue una persona muy fina Que pesa mucho hasta ahora Su repentina partida Gente todavía no llora Te fuiste haciendo muy joven Maldita sea la obra Los carros con gran potencia Era una de sus pasiones Como aquel Challenger negro De eso no había montones Cuando alguien se pone a un lado Se armaban los arrancones Y a mí desde todo muy triste Ella le canta un señorón Con muchísimo respeto Va para él esta canción Y ya de esto le llevamos Sus flores hasta el panteón Ahí quedamos, compadre